Mi nombre es Calica Ferrer, tuve el honor de ser el compañero de Che Guevara durante el último viaje que realizó por América del Sur. Estoy en este momento con un gran amigo, el señor Artilio Borón y quería enviar un fuerte abrazo solidario al Frente Anti-Imperialista Internacionalista del Estado Español. Un gran abrazo y con un sentimiento especial por ser...